¡Hola a todos! Soy Brandy64. Yo les traigo la figura de acción oficial de Five Nights at Freddy's exclusiva. Y bueno, en casi todas las series de figuras de acción hay una figura de acción exclusiva. Y bueno, como dije anteriormente, en casi, porque hay algunas series en donde no hay figura de acción exclusiva. Y bueno, pues para esta ocasión la figura de acción exclusiva es Freddy Frostbear. Y bueno, pues como podemos ver, esta figura de acción es exclusivo de Walmart. Por lo tanto, solo pueden comprarlo en Walmart. Y bueno, antes de ver la figura, vamos a primero ver el empaquetado. Y bueno, aquí tenemos el paquete de Freddy Frostbear. Y bueno, pues aquí dice Five Nights at Freddy's, AR Special Delivery, Freddy Frostbear. Y bueno, pues atrás de Freddy Frostbear podemos ver hielo, porque bueno, ya sabemos que es un animatrónico de hielo. Ahora vamos a ver la parte de atrás. Y bueno, pues aquí también dice Five Nights at Freddy's, Special Delivery, Freddy Frostbear, Funko. Y bueno, coleccionalos a todos. Y bueno, aunque solo ha salido esta en el momento que yo estoy grabando este video. Hecho en China. Y bueno, pues ahora vamos a ver la parte de arriba del paquete. Y ahora la parte de abajo. Y ahora sí, vamos a pasar con la figura en sí. Así que, vamos a ver la figura. Y bueno, ahora sí, vamos a ver la figura. Y bueno, aquí ya está la figura de acción de Freddy Frostbear. Y bueno, pues claro, no podía faltar su característica, esta lactita. Y bueno, primero vamos a ver la figura. Me gustan mucho los detalles que tiene, como el azul transparente que simula ser hielo. Y bueno, pues también estas, no sé, grietas. O bueno, esto que le da un toque más de que parezca más de hielo. Algo que a mí me gusta. Y bueno, pues este Freddy Frostbear tiene articulación en los brazos, en las muñecas. Y bueno, pues también lo tiene en el otro brazo. También tiene articulación en la cabeza. Y bueno, pues también en las piernas. Y bueno, pues tiene todos los detalles. Por ejemplo, el color de su pajarita. Que sería, ve este color con rojo, amarillo y verde. Su gorra que tiene la plantita, que se me olvidó su nombre. Y bueno, pues este, algo que, y bueno, también sus ojos. Perdón, no olvidé mencionar eso. Y también que sus orejas, este, están como derritiéndose. Ahora sí, lo que iba a decir. Algo que me gustó es que hayan corregido la figura de Freddy Frostbear. Porque, bueno, para esta figura de Freddy Frostbear. Ya que, como sabemos, es un recolor de Freddy Frostbear. Y bueno, a lo que me refiero. Es que la primer figura que sacaron de Freddy Frostbear. Este, Freddy tenía dientes en la parte de arriba. Porque, bueno, si se basaba en el Freddy de Five Nights at Freddy's 1. No debería de tenerlo. Ya que el Freddy de Five Nights at Freddy's 1. Solo tiene los dientes de abajo. Y bueno, pues en esta figura de Freddy Frostbear. Lo corrigieron. Y le quitaron los dientes de arriba. Dejándole solo los dientes de abajo. Cosa que a mí me gustó. Y ya se parece más fiel al Freddy Frostbear. Y bueno, sí, se parece más fiel. Y bueno, como lo había mencionado. Tiene su estalactita. Que podemos ponérselo. Y bueno, aquí ya está con la estalactita. Y bueno, es que no se lo quiero poner así tan duro. Porque si no, este... Se va a aflojar la mano. Y no quiero que se afloje. Porque, bueno, además es figura exclusiva. Pero sí, así tendría la estalactita Freddy Frostbear. Para matarte. Porque, bueno, Freddy Frostbear. Reemplaza su micrófono por una estalactita de hielo. Y bueno, pues ahora voy a girar esta figura de Freddy Frostbear. Para que lo puedan ver con más detalle. Y bueno, pues aquí se puede ver toda la figura. Y bueno, aquí se ve desde arriba. Y aquí se ve desde abajo. Que bueno, aquí dice 2020 Scott Cawthon. Funko 2020. Funko.com. Hecho en China. Y bueno, pues esta figura a mí me gustó. Porque, bueno, además tenemos ya figura de acción. De uno de los personajes exclusivos de Special Delivery. Ya que, bueno, pues a mí me gusta que hagan mercancía de personajes que sean, o sea, representantes de sus franquicias. Y bueno, pues como todos sabemos, Freddy Frostbear es, bueno, fue el primer animatrónico exclusivo que tuvimos de AR Special Delivery. Y bueno, pues a mí me gustó que le hayan hecho una figura de acción a Freddy Frostbear. Porque, bueno, además se ve muy bien. Y bueno, eso ha sido todo. Perdonen que la reseña haya sido un poquito corta. Pero como sabemos, esta ha sido la única figura de acción que han sacado por el momento de esta serie de Finalest Freddy's Special Delivery. En el momento que yo estoy grabando este video. Ya que, bueno, tal vez ya después vaya a subir el video con el resto de las figuras. Y pues claro, no voy a olvidarme de Freddy Frostbear. Y lo voy a incluir en el video. Bueno, eso ha sido todo chicos y chicas. Así que, adiós.